uno para casa. Digo, si recién llegamos. No, dice, si me quiere hacer feliz, estudié y aprendí a bailar. Bueno, entonces digo, bueno, enséñame. Y íbamos a un club dos veces por semana, ¿no? Dos veces por semana, y él me enseñaba, me enseñaba a bailar. ¿Qué? Me decía, mover los pies. Escuchó la música y mover los pies, me decía. Digo, si escucho la música, no muevo los pies. Esperá que primero muevo los pies, después escucho la música. ¿Cómo será que lo pisé? ¿Viste que antes usaban esos taquitos que parecían taquito-aguja? Sí. Finito. Bueno, ahora también, pero antes eran más finitos, y aparte no tenían pulserita, eran unos zapatos. Le pisé el dedo del pie, le arranqué la uña, el pie. Pero igual me siguió enseñando, pobre, sí. Sí, la verdad es que fue muy... ¿Y te enseñaba bailando o te hacía hacer algún ejercicio, caminata? No, sí, sí, me enseñaba a bailar y después me hacía hacer un ejercicio, me hacía caminar, me hacía dar vuelta en la silla. Siempre lo que él dice, que para ser un buen molinete hay que hacer la vuelta a la silla. Siempre me dice. Fundamental, ¿no? No, no, no. Fue muy buen maestro. Yo creo que me enseñó bien. Me enseñó bien. Es muy lindo el estilo que bailan ustedes porque es muy prolijo. Muy lindo. Sí, sí, eso sí, es prolijo. Aparte, una persona que tiene mucha paciencia, él no es agresivo para enseñar esas cosas, él tiene mucha paciencia para enseñar. Yo lo admiro, ojo que yo lo admiro cuando se los paso y enseña. ¿Y en cuánto tiempo te preparó más o menos? ¿En un año? Sí, a mí me llevó un año. ¿Qué querés que te diga? Me llevó un año. Y eso que íbamos dos veces por semana y en casa teníamos un lugar, teníamos como un alero afuera, había una grisina y ahí abajo estaba todo con piso y ahí también me enseñaba a bailar. Bailábamos. Muy bien, qué lindo. ¿Y a vos qué orquestas te gustan bailar, Elba? A mí me gusta mucho Publiese. Yo escucho mucho Publiese. Yo a veces a la noche pongo la computadora y escucho, escucho Publiese. Me encanta Publiese. Y mi cantor favorito es Maciel. Para mí recuerdo y el adiós son dos cosas que me encantan de Publiese. También escucho todo, ojo, escucho todo. No digo que me gusta Publiese, pero escucho toda clase de música. Y a lo mejor hay otras músicas que también hay algo que me llega, ¿viste? De Darienzo, de Dizarli. Dizarli también es muy bueno. Dizarli. ¿Troilo les gusta? Sí, me gusta Troilo también, sí. Yo digo Quejas de Bandoneón y La Cumparsita son dos canciones que te marcan. Quejas de Bandoneón de Troilo y La Cumparsita de Darienzo. De Darienzo, sí. De Darienzo, sí, de Darienzo. Qué bueno. Y el... Nito, hace un ratito vos me estabas hablando, antes de empezar, de que vos tenés un estilo definido. Que vos decís qué estilo bailás, ¿no? ¿Cuál es tu estilo y por qué esa definición? Mi estilo es salón fantasía. Salón porque bailo en el eje y fantasía porque cuando vos bailás salón, si haces una aguja, un enrosque, en fin, ya no es salón. Ya no entra en la categoría de tango salón, sino entra en la fantasía. Por eso para mí el estilo de nosotros es tango salón fantasía. ¿Y la fantasía hasta dónde puede llegar? ¿La fantasía incluye lo acrobático o es solamente juego de piernas? No, no. Incluye lo acrobático. Lo que pasa es que a nosotros, a esta edad, yo toda la vida gané. Yo en 10 años gané 15 concursos de tango. Pero siempre con Darienzo. Cuando llegué a Buenos Aires, de vuelta, porque yo viví mucho en Avellaneda y frecuentaba las milongas. Cuando termina la milonga en los barrios, yo me vengo a los de Oscar Héctor, a Flores. Desde Avellaneda ya me venía a Flores para bailar. Y como te digo, bailé siempre con Darienzo, pero cuando ya me hice grande, empecé con Puliese. Después que empecé a bailar con él, porque tuve la suerte de bailar en el teatro con él, de bailar en Mar de Plata, de bailar en Junín, de bailar una temporada en La Boca, en unas casas de comida. Tocaba Puliese, bailábamos yo, en ese tiempo Elba no existe, porque tengo dos tiempos con el tango. Hasta Elba y después de Elba. Y bailaba con Julia y Lalo Bello, una pareja espectacular, del estilo milonguera. Más que nada Orillero Canjengue, que fue la primer pareja que fue a Japón con Juan Canaro. Sí, como te digo, tengo dos tiempos. Yo a Elba la conocí ya casi en los 37 años. Yo viví en Buenos Aires en el año 66, como te digo, bailaba con Puliese en el teatro, acá en el Marconi, en 11. Después en el 70 me caso y tuve un accidente muy grande con mi papá, mi mamá y mi señora, y murió mi mamá y mi señora. Entonces el padrino de mi casamiento, que era de mi pueblo, me insiste en irme a mi pueblo de vuelta, y es cuando vuelvo a General Obri, en ese tiempo, hoy ya Eduardo, y pongo una confitería bailable con mi amigo. Sin embargo no la conocí a Elba y a Elba la conocí en un baile que ella vino de su pueblo, Zabalía, a acompañar a una maestra, porque hacían esos bailes para la cooperativa de escolar, para juntar fondos, y esta chica que era maestra de ese pueblo venía al mío, y ahí la conocí en ese baile a Elba, me cansé de sacarla a bailar toda la noche, y no me salió para nada. Después yo tenía un negocio, que había sido de unos parientes del marido de Elba, que también había muerto en el mismo año que me pasó lo mío, ya hacía cinco o seis años que estábamos vivos los dos sin saber, y vino a ese lugar que yo tenía a visitar a estos parientes y se encontró conmigo. Cuando me vio, se desmayó. Y bueno, con el tiempo empezamos a salir, y no tardó mucho, no tardamos mucho en casarnos e irnos a vivir a Junín. Y por suerte, una vez que ella aprendió a bailar, empezamos a bailar con una orquesta típica, espectacular, de Junín, que tenía diez ejecutantes, tres cantores, locutor, la jazz, y nosotros dos y salíamos por La Pampa, San Luis, Córdoba, toda esa zona, y nos vendía un amigo que todavía lo tenemos, es Atilio Mortarino de Junín, y hemos trabajado con muchos artistas, porque también llevábamos artistas a esos lugares, muy lindos, fue muy lindos esa época de Junín. O sea que fue una actividad profesional muy en serio, no era un simple hobby, sino que era una actividad... No, tampoco, tampoco en esos tiempos, yo tenía una vidriería y él tenía una peluquería, así que nuestro trabajo era otra cosa, Lo que pasa es que viste el tango... Recién, después de haber ido tango argentino al mundo y haber tenido esa fama tremenda, y la gente volcarse a bailar, recién pudimos ponerlo como algo profesional al tango, pero si no, era más, no sé, algo como... Un hobby. Más hobby que otra cosa. Sí, igual nos pagaba, pero no era una cosa importante. Claro, claro. Bueno, acá me contaste el otro día que Héctor Chiichimo los convocó para dar clases en Grisel, y que fue un éxito, era un éxito esa clase. ¿Qué fue en la época que competía con la galería del tango por ahí? Bueno, Grisel siempre fue Grisel, siempre tuvo muchos profesores. Nosotros dábamos clases los domingos y los lunes. Vivíamos en Mar del Plata. Héctor iba a Mar del Plata, no. Ya nos conocíamos de Buenos Aires, y él siempre insistiéndome venía a Buenos Aires a enseñar, venía a enseñar, venía a enseñar, hasta que un día nos decidimos y empezamos, y duró como 10 años ese asunto. Veníamos, tomábamos un tren en Mar del Plata al mediodía, y llegábamos, no, a la mañana temprana, llegábamos a la una de la tarde el domingo, y de ahí dábamos las clases del domingo a las nueve, no, de siete y media a nueve, y después dábamos las clases el lunes, y ya de ahí directamente íbamos a Constitución a tomar el tren y llegábamos el martes a las siete de la mañana a Mar del Plata. Durante diez años hicimos eso. Éramos la única pareja que venía del interior a Buenos Aires a enseñar, porque por lo general siempre salían de acá. Pero eran grandísimas las clases, teníamos como 40, 45 alumnos, era una cosa impresionante. Héctor entraba y dice, ¿son clases o es un baile? Mirá vos. Decía Héctor. Qué lindo, qué lindo. Tuvimos mucha suerte. Qué lindo. Más o menos, ¿en qué época fue esto de lo de Grisel, que explotó Grisel con sus clases? ¿Era la época del Almagro, por ahí? Sí, también enseñamos en Almagro. Yo terminé en Almagro cuando Almagro tuvo que entregar el salón, y yo terminé con las clases ahí. Sí, porque nos convocó... ¿Cómo es? Juan. ¡Ay, Nito! ¿Para qué lo pago? ¡Tocá, Nito! Vení, Fernanda. ¿Qué pasó? No, pero se escucha, se escucha bien, ¿eh? Sí, pero no te veo. ¿Vos me ves? No. ¿No toqués nada con la mano? Yo te veo, ¿eh? ¿Eh? Yo te veo. Bueno, tranquilo, tranquilo. Mirá, voy a aprovechar para mandar unos saludos, y de paso vamos saludando un montón de amigos que se están sumando acá, mirá. Te mando un saludo a Alejandro Petus, que siempre nos mira. Fernando Norberto Moreno, que hace querido de Jujuy. Eso no va a haber nada. Callate, por favor. Daniel Carposorio, que hace querido, ¿cómo andás? José Luis Ferraro, manda saludos, los queremos, dice los extrañamos. Bueno, hay un mensaje para ustedes, mucho cariño. ¿Qué pasa? Roxana Fernández. La gente de Rosario de la Frontera, gracias por estar. Siempre presente los chicos. ¿Quién estará? Sandra Lavazquez. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Bueno, Nuria Nuria, Grosso Luquita, gracias. ¿Cómo andás, Nuria? Camila Rodríguez Casella, dice hola. Susana Catalano, ¿qué hace Susana? Vicky Soroa, está presente. Silvia Artuzzi. Leo Acosta Tango, dice, bravo, bonito y hielo, hermosos maestros. Leo vive en Inglaterra, nos está llamando de allá. Es un maestro internacional espectacular, porque él le enseña milonguero, enseña salón, enseña tango nuevo y canta. Y a veces en la milonga que arma empieza a cantar y vos si no te das cuenta que mirás para el lado del escenario creés que son los discos que está poniendo, porque canta muy bien. Bueno, pero le agradecemos. Un amigazo, un amigazo. Pero de todo corazón le agradecemos a todos por los llamados. Qué lindo, bueno. Todos amigos y grandes. Y hay más, hay más. Mirá, José Fernández dice, abrazo gigante, maestro, los quiero mucho. Pablo Peralta dice, grosos y hermosos. Eduardo Lobato. Eduardo Lobato manda saludos. Silvia Artuzzi. Florencia Amarilla. Y Sandra Alavázquez dice, qué buena entrevista. Desde Salta, un abrazo gigante. Mirá vos, desde Salta. Se engancharon para ver la entrevista. Bueno, entonces me estaban contando que Tango Argentino fue como una explosión que generó, digamos, lo que se conoce como un mercado, un mercado de alumnos. Claro, cuando Tango Argentino no viaja más, los alumnos del mundo se quedaron sin maestro, porque aprendían, a pesar de que tienen prohibido los bailarines, casi cuando salen afuera en un show, enseñar. Igual enseñaban y tuvieron mucho éxito, pero cuando Tango Argentino no viaja más, esa gente se quedó sin profesores. Y empezaron, sobre todo los de Norteamérica, empezaron a venir a Buenos Aires, pero acá estábamos uno a uno y era muy caro. Entonces decidieron buscar una pareja y llevarla. Y bueno, tuvimos la suerte de que nos encontraron en Mar del Plata y pasamos de Mar del Plata a Estados Unidos. Y después cada vez entramos en Europa y cada vez más en Malasia, y en fin, lo que han hecho todos los demás que vinieron después. Muchos no saben de esta historia o de que nosotros hace tantos años que viajamos porque no hacemos publicidad y no vivíamos acá. Vine a vivir acá cuando Dolores de Amo nos convocó para bailar en la esquina de Carlos Gardel y Tango Porteño. Y para nosotros, dos personas mayores, milongueros, llegar al escenario, aunque yo había bailado de joven con Pugliese, era como terminar nuestra carrera, pero todavía no terminamos. Y tuvimos seis años en Tango Porteño y la esquina de Carlos Gardel con un éxito impresionante. Porque si no, calculo yo que hubiéramos durado muy poco, pero el aplauso nuestro fue muy grande. Por eso sostengo que no es necesario hacer patada, gancho, patada para bailar en un escenario y tener suerte. No, pero lo que pasaba es que la gente quería a los dos viejitos arriba del escenario. Claro, porque es lindo ver el... Es otro estilo, es como decías vos la otra vez que te había dicho una persona que los vio bailar, que dijo el baile lento, pero con mucha emoción, ¿no? Es más lento. Ah, sí. Eso fue en Bologna. Nosotros fuimos invitados a bailar para el casamiento del príncipe de Lynch, Stein, que se casó con la hija de una gran amiga nuestra, Bruna Ferrari, que muchos bailarines la conocen por haber estado en su casa y ella haber venido acá. Y entonces cuando bailaba Geraldine y Javier, nosotros y otra pareja que era de Milán. Y claro, los pibes bailaban más rápido que nosotros. Entonces el príncipe decía que había una manada de búfalo y el búfalo más viejo decía, despacio, despacio, que igual vamos a llegar. Él era lo que había visto de acuerdo a lo que le dimos. Su interpretación, ¿no? Bueno, vamos a mostrarle al público una exhibición espectacular que hicieron en Moscú. Y luego de esa exhibición... En una pista de baile. En una pista de baile. En una pista de baile. Como debe ser. Claro. Pero la verdad, prestenle atención, las caminatas, las combinaciones de piernas, las sacadas, los giros, las agujas. Realmente, más que una exhibición, es una clase de baile lo que vamos a ver ahora. Lo que sí ahora les pido, que hagan silencio, porque todo lo que hablen se va a escuchar. Así, presten atención, y así escuchamos bien la música y la gente se compenetra con la música de la exhibición. Bueno, vamos a ver esta exhibición para todo el público. Gracias. 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 Lo que pasa es que yo tenía otro estilo. Yo, mi baile, ya te dije, era de arienzo a 500 kilómetros por hora, como bailábamos todos los jóvenes. Hasta que encontré a Pugliese, ya fui cambiando mi estilo, pero antes de eso encontré a un bailarín extraordinario, que vos lo conocés, de Rosario, en Los Ángeles. Y me volví loco con su estilo y lo empecé a aprender y después él había desaparecido ya de Estados Unidos, había vuelto a Rosario, Orlando Paiva. Y a los años vuelve a San Francisco y Los Ángeles y empieza a escuchar de nosotros. Y hizo una cosa linda. Cuando volvió a la Argentina, se fue de veraneo a Mar del Tuyo y de ahí se tomó el auto y se fue a golpearnos la puerta de mi casa en Mar del Plata y dijo, soy fulano de tal, quiero conocerlos. Quiero conocerlos. Y justamente ese sábado nos hacían una despedida porque viajábamos a Estados Unidos. Así que tuve la suerte de invitarlo y hacerlo bailar. Y fue espectacular la cosa entre él, que me enloquecí con su elegancia, con su forma tan linda de bailar. Y tan buena persona aquella. Sí, claro. Muy generoso era, ¿no? Muy tranquilo y muy generoso. Ah, sí, sí, muy generoso, sí. Claro, y empecé a bailar más lento. Ya no bailaba con Darienzo, ya bailaba con Pugliese. Pero tenemos mucho de él nosotros. Y me gustaba más Pugliese que Dizarle, que me encanta también, pero para mí Pugliese es más dramático y se adapta más a los pasos que yo tengo. Y tengo la suerte de haber aprendido muchos pasos, porque a pesar de que a veces es lindo caminar, pero si vos sos un maestro y querés trabajar y vivir de eso, si no haces el paso que el alumno viene a buscar, aunque no lo va a usar mucho, los perdés. Es bravo enseñar caminar, caminar, caminar y caminar. Tenés que hacer un equilibrio entre caminar y pasos. Para mí. Claro. Impresionante, impresionante. Porque veo muchos bailarines de mi edad que hace años y años que no pusieron un paso nuevo en su coreografía. Como que se quedaron. Como que siguen siempre con esa coreografía sin poner un paso nuevo. Un paso de, no sé. Entonces, de cualquier manera, yo tengo la costumbre de repetirme porque nosotros viajamos por el mundo de miércoles a miércoles. Entonces, enseño diversas cosas y me toca bailar. Y yo sé lo que me van a aplaudir, como todos los artistas cuando le hacen cantar lo que cantan siempre. Y bailo los pasos que me gustan a mí y que sé que me van a aplaudir. Y después voy al otro país, a la semana, y bailo lo mismo. Y voy a la otra semana. ¿Para qué voy a cambiar si yo sé lo que le va a gustar a la gente? Entonces, a veces me dicen, pero vos bailás siempre igual. Sí, porque bailo una semana en cada país. ¿Para qué voy a matarme haciendo cosas que no es innecesaria, que me gustan? Claro, eso es la inteligencia del artista, ¿no? Saber distribuir su talento, que la exhibición justamente esté también diagramada. Y ahora tuvimos una gira de cuatro meses por Europa. Antes, después fuimos a Estados Unidos, pero entonces yo me operé ahora del corazón porque andaba con algún problemita de que no rendía. Ya no podía hacer tres temas en una exhibición. Entonces me puse un stent, salimos para Europa y no andaba bien. Entonces, ¿qué hacía? Bailaba un tema con el Vita. Después bailaba el segundo tema con la organizadora que generalmente... No, primero con la organizadora bailaste. Sí, después el segundo conmigo. Bailaba un tema con el Vita. Y después descansaba un tema con la maestra del lugar, que dábamos clases, que generalmente es una bailarina de espectáculo. Y después volvía con el Vita. Entonces la gente interpretaba como que yo había dejado a Elva por una más joven, pero después bailaba con ella. Y fue un éxito. Si vos no se imaginás lo que fue en Italia, en España, en esos lugares. Qué bueno, qué bueno. Ahora ya me operé, me pusieron una válvula y me pusieron un marcapaso y ahora estoy cero kilómetro. Ahora, cuando salgamos, si es posible que se dé más adelante, por supuesto. Calculo que para el año que viene, la gente no se va a resistir si no ir a bailar. Están saliendo como sale la gente y se junta como se junta. Los tangueros van a ir a bailar. Si les dan el permiso, van a ir a bailar. Totalmente, totalmente. Bueno, escúchame, a ver, decíle a Elva que se acerque, que les quiero mostrar algo. Sí, sí. Elva, acercate. Que tengo una... Acá estoy, mi amor. Sí, tomen asiento y acérquense y escuchen, que tengo una sorpresita para ustedes. Tengo un saludito para ustedes. Miren. Hola, ¿qué tal? Bueno, este es un saludo para dos personas que aprecio mucho, que conformaron parte importante de mi formación adolescente, tanto como hoy en día me doy cuenta, ¿no? Como ser humano, como también, puedo decir hasta profesor, que no es algo que en otras ocasiones haya podido describir con otras personas, porque otras personas quizás considero maestros de danza, considero maestros de noche. Y en el caso de Nito y de Elva, los considero un modelo, primero que nada, de seres humanos. De haberme abierto la puerta de su casa, haberme invitado a comer pizza, haber hecho bromas, críticas, y haber compartido, sin importar la distancia generacional, pero creando a la vez un puente generacional entre ellos y nosotros. Digo nosotros porque incluyo en este mensaje a Mariana Montes. Son dos personas que recordamos con muchísimo amor. Puedo hablar directamente a ustedes, ¿no? Los recordamos con muchísimo amor. Esperamos que estén bien. Siempre les deseamos lo mejor. Siempre nos gustaría vernos un poquito más con todos ustedes. Y, bueno, desde aquí, desde Rusia, y Mariana desde Sardeña, de Italia, les mandamos un abrazo muy grande y les agradecemos por todo lo que hicieron por nosotros y lo que compartieron con nosotros. ¿Sí? Cosas simples, pero muy significativas para la persona que hoy soy hoy en día. ¿Sí? Cosas simples que quizás fuera Inito ni se acuerda, ¿no? Pero cosas como estar en su departamento y que él me diga bueno, tirame un paso. y sorprendido tratar de de sacar algo yo de mi cabeza, de mi cuerpo como para como para sorprenderlo. Y él poniéndose en el rol de amigo y de probar lo que le estaba mostrando me enseñó que para todo esto hay que tener humildad. Porque si no tenés humildad te parás. Hay un parate. Así que, bueno, un abrazo muy caluroso a Inito y a Elba. ¿Sí? Gracias, Lucas, por esta oportunidad por por dejar de mandarles un saludo. ¿Sí? Buena entrevista. Chao. Gracias, Sebastián. No sé si nos escuchás, pero gracias. Gracias. Gracias, Sebastián. ¿Cómo lo conseguís? Que los quiere mucho y bueno, yo en la semana cuando voy a entrevistar a alguien y bueno, laburo mucho y trato de atar cabos y bueno, como tengo la suerte de conocer a gente del ambiente, bueno, lo pude contactar y en el momento me dijo ya te mando el video así que en cuanto se enteró del mensaje me lo mandó me mandó el mensaje que está grabado así que después te lo voy a reenviar Elba así te queda. Hemos tenido muchos recuerdos con ellos. Con Mariana con Mariana siempre vamos Son muy durosos estos chicos y nos encontramos este año pasado nos encontramos Sí, muy lindos son muy lindos los dos muy lindas muy lindas personas Este año pasado nos encontramos en Bélgica en lo de Aníbal Lautaro en el festival con ellos y también fuimos a la isla de Cagliari con Mariana Trabajamos mucho con Mariana Qué lindo Bueno, ellos se han transformado en Europa son los números uno son referentes Sí, si lo quieren mucho y la verdad que bueno qué lindo el reconocimiento porque mirá el otro día Elba me decía me comentabas que en Buenos Aires tal vez no reciben tanta prensa o tanta tanto reconocimiento por cierto sector pero yo te digo tener este reconocimiento de Sebastián y de toda la cantidad de profesionales que han pasado por sus clases y por su casa porque yo sé que ustedes sé que ustedes invitan a los bailarines a las casas a comer y entablar una relación eso lo hace realmente un gran maestro y tiene un valor muy grande eso así que el reconocimiento ustedes sí que lo tienen seguramente que lo tienen y lo van a seguir teniendo siempre tenemos mucha gente que nos quiere mucho afuera mucho mucho mucha gente y acá también porque cuando estábamos en la esquina de Carlos Gardel hacíamos una comida y venían todos los chicos y nos juntábamos acá y jugábamos al póker muchas noches y era muy lindo muy lindo y bueno yo creo que el tango ¿ustedes creen que el tango es bailar o el tango es algo más que bailar? no por supuesto por supuesto por supuesto para nosotros es una forma de vida nosotros nos levantamos a la mañana y ponemos tango y tango y tango y llega la noche tango cuando nos toca bailar o ir a la milonga ya de la mañana empezamos a abrir el ropero a ver qué me voy a poner qué zapato qué corbata qué camisa sí nos tiene muy atrapado la vida del tango es que hemos viajado hemos conocido tanto hemos tenido tantas alegrías de esa gente del mundo que a veces no habla nuestro idioma y nos entendemos hasta con con el diccionario y nosotros como te digo estamos una semana en cada en cada en cada lugar en cada estado si vamos a Norteamérica y si vamos a Europa en cada país una semana en cada lugar a veces se da que estamos dos o tres lugares en el mismo país pero por lo general hacemos giras muy largas de países llevamos como 25 años en Estados Unidos en el festival de Nora y nosotros nos quedamos a la casa de ella como si somos de la familia como si fuéramos de la familia ella no quiere ni que nos vayamos a ningún lado ni que vayamos a un hotel ni nada estamos en la casa de ella son como parientes ya la gente del mundo claro bueno la verdad que es impresionante ¿cuántas veces estuvieron en Estados Unidos? en Estados Unidos te digo tuvimos para que lo en Estados Unidos tuvimos 33 veces 33 viajes a Estados Unidos impresionante y de los 33 viajes más o menos 20 y algo me detuvieron en el aeropuerto preso ¿por qué? porque había un hombre con el mismo nombre que se ve que estaba repedido no sé por qué pero cada vez que presentábamos los documentos el vista de inmigración juntaba los pasaportes llamaba la traductora y no y adentro y adentro se ve que tienen otras máquinas especiales y ahí se daban cuenta que yo no tenía nada que ver hasta me fueron a buscar en una oportunidad la puerta del avión se ve que había un Juan Aurelio García repedido y entonces cuando aduana o inmigración veía la planilla de los aviones acá viene te voy a contar una anécdota muy linda lo detienen a Anito pero me llevan a mí también y resulta que había uno de los de los vista dice me llama por mi nombre si había hecho el papel de la aduana el papel de aduana le digo no lo hizo mi esposo y quién es su esposo Juan García y uno de la punta dice lo tengo yo aquí ah dice pero usted tiene una visa de trabajo sí le digo ¿qué hacen? somos bailarines de tango ay dice qué lindo a mi señora le gustaría aprender tango dice bueno dice dame de García que yo firmo los dos pero me van a tener que bailar un tango vos podés creer que adentro estaban todos los presos bailando un tango se pararon todo atrás del mostrador y nos aplaudían como si fuéramos claro porque yo me imagino nos firmaron nos firmaron el pasaporte y nos mandaron me imagino me imagino entrando el jefe y una pareja de gente mayor bailando sin música en el medio de la oficina fue espectacular o sea que había una persona que se llamaba como vos y eso te generó problemas muchas veces lo menos 10 un año entramos tres veces a Estados Unidos porque fuimos a Kuala Lumpur a Malasia fuimos y volví cada vez que volvía cada vez detenido hasta una vez una vez acá en la embajada acá esperábamos la aceptación de la visa y él me dice ojalá que nos toque ese rubio que tiene cara de bueno y nos toca ese rubio y nos vamos acercando y el rubio me dice hola ¿cómo les va? dice yo tomé clase con ustedes en Santa Bárbara en California y mirá vos y digo acá estamos y entonces le conté el problema que tenía y más o menos en el pasaporte me puso como que no tenía nada que ver con el que buscaban pero igual me detuvieron hasta que a lo último la traductora viste que era la misma cuando el el vista de inmigración la llamaba porque yo no sé hablar inglés y ellos no sabían hablar español entonces enseguida llaman a una traductora para que te lleve a la otra oficina adentro y entonces la traductora no Nito y Elba son bailarines y entonces el vista me 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 sellaba y me dejaba pasar pero era cuando estaba la traductora esta tenía suerte aunque ahora en los últimos dos años tres no me han detenido ya deben haber arreglado ese asunto o lo detuvieron al tipo claro claro si se llaman igual se prende la luz de alerta así bueno respecto a la vamos a hablar un poco de vamos a hablar un poco de tango pero del tango bailado ya meternos un poco en el tema de 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 la esencia del tango el tema del del estilo abrazo abierto abrazo cerrado en algún momento te pasó de por bailar salón así en eje te dijeron no porque a mí me gusta más cerrado el abrazo o sea cómo manejas el tema ese del abrazo cuando la gente te dice el close and raise o todo eso que está medio de moda mira lo que pasa lo que pasa que yo si tuviera que enseñar cómo te puedo decir enseñar para bailar enseñaría enseñaría tango milonguero pero no lo siento yo pienso que el alumno a veces viene a buscar ya te dije viene a buscar algo que yo se lo voy a dar y que no lo voy a usar mucho pero es lo que él viene a buscar y es para mí no sé será será que yo nací con eso yo siempre quiero 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 hacer algo más que caminar me aburro si camino o si bailo ese estilo cerrado entonces siempre trato de hacer algo para auxiliar a la mujer y si porque para mí el tango hay un poco de vanidad en el hombre para mí hay un poco de vanidad es una forma de que porque me lo dio la vida a más bailarín más chicas cuando vos eras más famoso bailando tenía la suerte de bailar más con todas las chicas que quisieras de no haber sido un bailarín tan este tan de así de poca fama te cuesta más y en mis tiempos donde lo único que nos gustaba era la milonga y el tango no habíamos llegado a la universidad éramos las chicas por lo general eran todas fabriqueras y nosotros éramos todos fabriqueros después la modernidad el tiempo fue haciendo de que ya el padre ya te mandaba a la universidad porque tenía otra economía en mis tiempos yo tengo 85 años en mis tiempos era ir a trabajar a la fábrica a las chicas y los muchachos y después conocerse casarse ir a bailar ya no ya pasó después que pasó cierto tiempo que vino alguna política mejor que la gente ya entonces aparece la universidad en la vida del argentino y ya cuando vos entrás en esa porque antes hasta casado frecuentabas la milonga te casabas y seguías frecuentando la milonga pero ya cuando empezaron los chicos y eso ya llegaste a la milonga cuando eras abuelo y ya los nietos grandes claro o sea que vos decís que el tema del estilo tiene que ver principalmente con el gusto el gusto propio y esto de si te gusta por ejemplo hacer más figuras o menos figuras por ejemplo si te gusta giro con enrosque sacada todo eso vas a tender a dejar un poco de lado el estilo milonguero digamos a eso te referís el estilo milonguero nace en confiterías chicas con pistas de 10 por 10 para 200 personas la confitería podía ser grande pero la pista era chica porque ellos lo que querían era meter gente y vender bebida y nosotros lo que queríamos era conseguir una novia y la confitería te lo daba no te lo daba la milonga de los barrios porque en los barrios estaba la vieja pero en las confiterías bailables conocí a dos viejas nada más a dos viejas en el sentido cariñoso de la mujer mayor no de la madre entonces la confitería bailable era otra cosa y por eso al ser la pista tan chica y el hombre tener otra intención no iba al baile por el baile no iba al baile por el tango fue al baile toda la vida por las mujeres para mí qué bárbaro qué lindo esto lo he discutido en Norteamérica con un argentino famoso que discutía que no que él iba al baile por el baile digo a vos no te vi bailar nunca con una mujer mayor te vi bailar con pibas jóvenes qué me decís vos lo conocés ese hombre no te voy a decir quién es entonces qué me venía a decir que ibas a la milonga por la milonga vas a la milonga y hay otros otros personajes que van a abrazar mujeres no les interesa aprender nada ellos porque para colmo como tuvimos la suerte de que viniera tanta gente de Estados Unidos de Europa y que no se niega a sacarte a bailar por eso me gustaría que volviera el cabeceo porque para mí la mujer tiene que ir a la milonga a bailar con los que ella quiere no con el tipo que va al lado y le dice vení vamos a bailar y ella por respeto por educación le sale y el tipo salió del hotel a la mañana fue a conocer Buenos Aires de ahí se fue a una clase de la clase se fue a la milonga todo transpirado no se cambió la ropa por eso a veces pienso que un milonguero no es el que va a bailar todos los días un milonguero conserva ciertas ciertas cosas de ir bien vestido bien perfumado sacarla a bailar a la chica llevarla a su lugar así como vos Lucas ciertas costumbres ¿no? claro sí es como un ritual ir a la milonga uno se prepara es como comer una fiesta sí es como es como un ritual y una fiesta si tenés razón sí claro venime acá ¿y cómo cuándo se te ocurrió esto de empezar a usar la ropa esta tan llamativa estos trajes de color esta cosa muy linda que tiene su vestuario eso es viajar otra vez eso es el viajar el viajar a países de que nada llama la atención pero es parte de la educación esa gente tiene una educación que así que que el tipo esté desnudo pasa y no dice nada nosotros son es que no hemos caminado aparte vivimos en el culo del mundo vivimos cayendo del mapa estábamos en Nueva York y hay un bailarín que lo estuvimos en la casa de él y le dice Nito me compré unos trajes todos de flores bordados pintados no de flores estampados ay dice Nito llévame y se compró como 3 o 4 hay uno que todavía no lo usó mira claro lo que pasa que estábamos en Nueva York y íbamos al festival de San Francisco con este muchacho también y era había todas las noches tiene un motivo el baile y ese era bailando en el jardín esa noche la primera noche del festival entonces digo mira estos sacos vienen espectacular porque son todos floreados yo creo que los viste todos floreados ahora veo mucha gente así porque veo mucho de esos sacos de esos trajes más que antes antes era todo negro y gris y bueno ahora al viajar y al tener esa esa cosa de esa costumbre de que estás afuera y no te no te preocupa nada y lo hago acá tengo la suerte hasta he perdido el nombre de Nito ya el mundo me dice profesor y no me molesta porque para mí el tango no tiene magisterio por eso es difícil saber que es bailar bien y bailar mal hay una línea sí pero si él lo siente así ¿cómo se lo vas a negar? si él lo baila ¿el que decide eso es el público? ¿el público es el que tiene última palabra? digamos ¿el que aplaude? ¿el que ve la exhibición y acepta o no acepta? es que por lo general el público de tango se equivoca mucho siempre aplaude lo que no es tango por lo general haces un paso de rock and roll y te aplauden como loco y no es tango rompes el abrazo un montón de cosas y como nosotros yo pienso que creo quizás si buscamos un poco el aplauso que es el alimento nuestro es para ver si te 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 aceptaron o no buscamos el aplauso y entonces a veces pasa eso claro había una milonga me acordé de una milonga que se llamaba Leales y Pampianos en Avellaneda si mi íntimo amigo murió bailando ahí no en serio pero una milonga era muy linda creo que ya no existe más ¿no? es un lugar folclórico es un club folclórico de folclore Leales y Pampianos en Avellaneda que hace tango pero había muchas milongas el fruilano en fin el castillo donde yo paraba con Gavito nosotros parábamos parábamos en el castillo que era una milonga de una confitería bailable que había en un edificio que todavía está cuando bajase el puente el puente Barraca el viejo a media cuadra sobre Pavón ahora es Sirigoya en esa calle y ahí bueno ahí nos juntamos con Pepito todos los vagos de un decir ¿no? de Avellaneda nos encontrábamos en las milongas nos conocemos todos contame esa anécdota cuando bailaron con Mariano Mores no con Mariano Mores fue espectacular nosotros bailamos acá bailamos acá como es en la baldosa y bailamos un tango que se llama Oro y Gris que no es cantado está cantado por Gianna María Hidalgo que es la que es el caballito de batalla de nosotros que nos da nos da una suerte bárbara pero tiene un tango el mismo tango sin cantar espectacular entonces lo bailamos en la baldosa y esta chica la Elías Elías me dice ¿qué tango es ese? yo le dije que era un tango de Mariano Mores Orro y Gris de Mariano Mores que justamente ella es la saca la mano la ¿cómo es? la que baila la directora me parece del ballet del ballet y bueno Elba dice yo siempre no, ella me dije ¿le gustaría bailar con Mariano Mores? yo le digo ay fue el sueño de mi vida donde faltaría bailar con Mariano Mores le dije dice porque yo solo voy a proponer y así fue nos llamó estamos en Mar de Plata nosotros viviendo y como es y nos llamó y bailamos terminamos la temporada ahí el último tiempo de la temporada porque justo entramos porque había una pareja que me gusta mucho que son estos hermanos acordate Nito la cana no no los misé los misé así estaba misé entonces bailamos bailamos misé se había ido y bailamos y nos llamó a nosotros que lindo bueno Mores muy encantador y pasaba algo por los aplausos ¿no? pasaba algo que en el medio del tema los aplaudían bueno lo que pasa que Mariano toca el piano al 10 le llamo al 10 con media espalda al público y está de frente a la orquesta los bailarines de Mariano bailan muy rápido como casi todos los bailarines de espectáculo entonces el aplauso viene a último momento cuando terminan ellos en el final aplaude la gente en el caso de nosotros por ser un baile más 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 lento hay más tiempo y aparte yo le repito la cosa para que la vean y a veces en la velocidad no se ve y entonces no intentes hacer aplausos y ya pasó y bueno el público nos consideró con más o menos tres aplausos durante el tango y él cada vez que aplaudían se daba vuelta porque pensaba que estaba aplaudiendo la orquesta esto es algo medio vanidoso para mí ¿no? contar esto porque pero es verdad entonces él se daba vuelta ni bien aplaudían y era que estaban aplaudiendo uno de los pasos que hacíamos nosotros pero muy 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 una persona muy atenta porque cuando nosotros saludábamos en el escenario que nos íbamos decía muy bravo maestro bravo maestro nos decía él a nosotros y el maestro era él porque porque la verdad que la orquesta esa es muy respetuosa de ustedes bueno como tiene que ser como tiene que ser realmente bueno a ver acá mandan saludos Daniel Carposorio dice sigue funcionando Leales y Pampianos bien ¿cuánta saludaría maestros de la vida? es mi sobrino y mi ayudante y es de Avellaneda y conoce todo el espejaime del baile escúchame pero es de Avellaneda pero dice Carp club atlético River Play es fanático de River sí fanático fanático es como yo que soy de Boedo nací en Boedo de toda mi vida pero soy hincha de River ¿qué vamos a hacer? es así de la vida bueno Soledad Machuca dice qué grande cuánta razón Marcelo Diviagio dice buenas noches qué grande Nito la tiene Clara Pablo Peralta sigue mandando saludos Roxana Fernández dice qué linda anécdota bueno ahí han pasado tantas anécdotas que no sé cuál será Camila Rodríguez Cacela que es una amiga seguidora que está siempre enganchada a las charlas dice el tango y la vida el tango es vida dice muy bien Silvia Artusi dice qué emocionante el mensaje dice por lo de Arce dice unión de distintas generaciones a través del tango o sea como que el tango une las generaciones ¿no? y mirá para nosotros para que te corto para nosotros nosotros tenemos la suerte de bailar en el mundo y siempre con juventud si bailamos en el teatro son ocho parejas siete son pibes y los viejos somos nosotros si bailamos en las pistas donde bailan cuatro o cinco parejas seguro que son todos pibes estamos muy acostumbrados y los queremos mucho porque yo tengo algunas discusiones que me gustan quizás más cómo baila hoy el joven con más técnica que antes como nosotros lo que pasa que antes como nosotros lo sentíamos al tango de otra forma y cuando cuando vos transmitís y lo sentís es mucho mejor que la técnica pero hoy bailan muy bien si hay maravilla los chicos hacen maravilla la juventud yo me siento muy muy querida con los chicos jóvenes me parece que una barbaridad y lo de Sebastián me hizo llorar porque Sebastián para nosotros es como un hijo te aseguro que ella y Mariana venían acá y se quedaban horas y horas trabajando con nosotros y mira yo los quiero como un hijo como dos hijos a los dos bueno él te quiere mucho y estaba muy muy emocionado cuando yo lo contacté enseguida me mandó el mensaje con el con el video enseguida la verdad que sí todos nos emocionamos porque sabemos de ese sentimiento mutuo que tienen y aparte la única persona que se me ocurrió yo hablé con Nito yo creo que los conocí cerca del año 2003-2004 ustedes y me acuerdo que nos fuimos a la pizzería de la esquina de Grisel y ahí Nito me contó de Sebastián y de es más de la época que Sebastián había decidido viajar yo sabía que tenían una relación muy estrecha entonces en la semana dije bueno el que tiene que mandar el saludo es Sebastián Arce y nos encontramos en Moscú muchas veces cada vez que vamos a Moscú lo encontramos y ahora estábamos encontrándonos en como es en el festival de 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 Aníbal Lautaro en Bélgica que bueno ahora Luca te voy a contar una cosa una vez vos no sé a dónde bailabas vos y Nito me dice mira te voy a llevar vos sabés cómo bailas este pibe vamos a verlo dice cómo bailas este pibe y eras vos Luca sabés que Nito te adhiraba mucho te adhiraba mucho ¿a dónde fue una milonga o a una a una casa de tango? no sé en un lugar que hiciste una exhibición yo no sé a dónde era ¿sabés cómo bailas este pibe? dice Nito sí bueno gracias obviamente que viniendo de ustedes para mí es un halago pero yo me acuerdo que tomé varias clases privadas me acuerdo y me daba cuenta de que el estilo de ustedes es como un estilo con el cual me siento totalmente identificado por la limpieza de los movimientos la claridad los desplazamientos la diferencia entre la buena caminata y el buen giro que eso se ve bien bien marcadito por eso en esta exhibición que pasé de ustedes está está buenísima y la gente acá muy agradecida Luis Sanchava un milonguero dice que bárbaro dice una exhibición excelente genios dice Luis Sanchava es un milonguero una de las mejores pero ya que estamos hablando y a veces cuando yo digo viajamos viajamos la gente dirá pero ¿a dónde van estos tipos? que hablan que viajan tanto yo tengo un hice como un reconto así de los lugares que vamos aunque este papel está hecho de hace varios años pero voy a ver mira a Alemania fuimos cinco veces a Bélgica tres a España cuatro a Italia once a Israel cuatro a Japón tres a Inglaterra cinco a Francia cuatro a Rusia ocho a Turquía uno a Grecia cinco a Estados Unidos treinta y tres a México tres a Uruguay trece a Paraguay una a Brasil seis a Honduras una a Caimán dos a Kiribati una a Canadá cinco a Jamaica tres a Hawái una a Malasia una a Suiza seis y a Ucrania dos impresionante hemos hemos caminado hermano impresionante uno dice pero parece que es fácil pero a veces son aviones y aviones y aviones o barcos y cruceros tengo un saludito desde Uruguay dice un fuerte abrazo desde Uruguay queridos Nito y Elba los hemos disfrutado tomando sus clases un placer verlos Gaby y Ariel sí lo conocemos gracias muchas gracias a todos que divino Silvia Artusi dice ustedes no son viejos son un ejemplo que demuestran que no importa la edad todo se puede con voluntad perseverancia y pasión gracias querida gracias bueno el tema de la dijiste dos veces algo como una observación respecto al tema de los chicos no sé si son los chicos o la gente que trabaja en el escenario que a veces está un poco como dijiste algo así como que no bailan con un con una emoción o como que veías que estaban en otra onda ¿a qué te referís con eso? a veces lo que pasa que mirá nosotros yo lo veo por lo que nos pasó en la esquina y en Tango Porteño durante seis años que ¿cómo te puedo decir? que el asunto es transmitir y cuando vos haces coreografía a veces la aprendes tanto que se queda algo como frío porque ahora viene esto ahora viene el gancho ahora viene la patada ¿viste? sin embargo algunas bailarinas que conozco de las mejores obligan a sus compañeros a marcar a pesar de que sea una coreografía entonces se nota eso a veces es muy importante de que el bailarín sea la mujer sea marcada si no es muy muy lavado todo eso es lo que me pasa a veces pero reconozco que para mí comparo casi los bailarines de tango de hoy de juventud con los mejores bailarines de clásico porque el bailarín clásico baila a la mitad de su baile solo en el aire solo fenómeno pero solo el asunto cuando bailan unas parejas de tango escenario lo hacen maravillosamente bien yo que me dedico a limpiar a veces termina y no le puedo corregir nada porque está todo perfecto a pesar de que por ahí no me gusta digo pero está perfecto no le podés corregir nada y eso antes no sucedía pero sabés que pasa Luca que el escenario o sea el baile un show lo exige eso si no si fuéramos todo Nito y Elba habría 5 personas o 10 personas exige que sean toda esa gente bailando maravillosamente bien a mí me encanta qué querés que te diga con los chicos que hemos bailado en tango porteño uno más lindo que otro uno más lindo que otro todos amiguitos pero igual no se niegan a veces a bailar por abajo también estos campeonatos que no estoy de acuerdo pero les ha venido bien el tango salón para bajarlo los pibes antes se presentaban en tango escenario pero ahora también se presentan en tango salón y eso hace que bajen un poco el único problema que tienen para mí los chicos cuando van a la pista a veces hacen unas coreografías que saben o no se dan cuenta que el que está mirando que es un tipo mayor no le va a gustar mucho yo siempre digo una bailate un tango por abajo y después hace tu exhibición por arriba como lo haces con todos esos trucos pero dale el gusto al milonguero que te está que pagó la entrada y que te está viendo de cualquier manera son muy pocos los que te pagan hoy en la milonga claro está buenísimo lo que decís es más yo creo que una de las de las cosas lindas de estas entrevistas es poder aprender también entonces esta observación que ustedes hacen está muy buena y bueno y está bueno transmitirlo y yo siempre le pido a los a los maestros que les sugerís por ejemplo a un bailarín que es principiante a uno que está recién está arrancando ¿qué les sugieren? nosotros yo y caminar eso sí caminar porque a veces hay bailarines de espectáculo que no saben caminar vinieron de otras danzas donde estaban 10 años bailando esa danza tenían una habilidad para coreografía muy buena memoria aprendieron a bailar tango enseguida por haber tenido su cuerpo preparado saben de coreografía pero pero como es pero no transmiten lo hacen muy de memoria vos no te olvides que Gavito estuvo muchos años en un show de espectáculo en el escenario y nunca siempre bailó siempre de piso viste siempre muy 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 bajo y hace unas cosas hermosas también y para mí fue el bailarín de los últimos años más famosos y ¿sabés quién era quién era el ídolo de Gavito? ¿Quién era el ídolo de Gavito? Nito y tengo a mi señora de testigo porque estábamos en Las Vegas mirá estábamos en Las Vegas en una máquina y estaba él y yo y Elba y él él le decía a Elba este desgraciado era mi ídolo porque somos del mismo barrio porque ¿qué pasó? yo tengo 85 y creo que él tendrá ahora tendría ahora no sé siete años ocho más chico que yo cuando yo lo conocí él bailaba rock and roll y parábamos en el mismo lugar una vez yo hice una exhibición y viste que es costumbre en aquellos tiempos de tirarle moneda cuando no te quieren y se agarró a piña con un tipo porque lo vio que me tiraba una moneda nos conocemos de antes y él era muy chico era un flaquito que bailaba una barbaridad rock después empezó empezó con Gloria Eduardo y después empezó con Los Caló y después se fue y empezó a viajar a viajar hasta llegar a los que llegó y para mí Forever Tango es hasta Gabito y después porque los otros que hicieron el mismo papel de Gabito no lo pudieron no lo pudieron hacer de la calidad que lo hacía Gabito lo que pasa es difícil porque Gabito era un bailarín un personaje era un artista un personaje en sí mismo muy fuerte y pretender que otra persona haga exactamente lo mismo es muy difícil yo creo que se puede llegar a preparar un papel similar un personaje similar pero nunca va a ser el mismo el resultado es imposible fue bárbaro lo de él con Marcela yo lo vi en San Francisco lo vi en Nueva York aparte él me llamó para darle una prueba para que le diera una prueba a Forever Tango que fuimos pero lo que pasa es que nosotros Elba no quería trabajar en un escenario en ese tiempo después al final fuimos a parar acá pero en ese tiempo no querían le dimos una prueba a Bravo en Nueva York pero ese mismo día teníamos que viajar para Argentina y fue muy interesante hice una entrevista con Marcela y la verdad que me sorprendió porque yo la verdad que no la conocía tanto una divina muy buena persona muy humilde y hablamos de todo hablamos de de ella de Gavito y de ese fenómeno que fueron y que hicieron y bueno y también del programa de televisión que enseñaron a bailar la verdad que fue han dejado una marca Gavito y Marcela yo tengo un video con la sinfónica de Boston con ellos espectacular no me acuerdo Alvaristo Carriego bailaba sí dos temas claro vos sabés que a veces Nito dice vamos a bailar Alvaristo Carriego le digo no porque yo lo tengo tan tan penetrado de como lo hacía Gavito que me parece que ya no lo puede hacer nadie más como lo hacía él pero yo le pedí permiso estábamos en San Francisco en lo de Nora y estábamos juntos y yo quería bailar ese tema y digo maestro me permití no por favor cómo no dice bailarlo porque él lo sacó viste y es feo después o a algunos no le gusta qué sé yo yo no tengo un problema pero a algunos no le gusta no con él no había ningún problema y una pregunta una sugerencia para las parejas que ya están trabajando o las parejas avanzadas que ya están en otro nivel ¿qué le sugerís a estas parejas que se están perfeccionando digamos en el tango? ¿pero que ya bailan en espectáculos? que ya bailan sí gente que baila y que yo que sé que va al campeonato y que quieren audicionar yo que sabés que les sugiero viste que los voceadores tienen le llaman segundo sí los voceadores tienen un segundo en el rincón que son los que lo manejan el voceador se hace campeón mundial con ese tipo cuando se hizo campeón mundial lo cambia por un amigo por el hermano y en tres peleas pierde el título en el tango el bailarín de show tiene que tener un maestro que lo mire cada tres cuatro meses pasarle las coreografías y que te diga esto sí esto no porque te vas haciendo cómodo a veces con el baile y vas dejando ciertas cosas que lo haces más cómodo pero no no lo haces con la calidad que lo hacías y si tenés una persona que te mira sin vanidad que sepa y que la discutan porque a veces yo iba a la esquina a dar clases a los bailarines y había un bailarín que me hacía un gancho por atrás que no me gusta es antiestético y no queda delicado para la mujer es entre las piernas a mí me gusta que los ganchos sean en el cruce de la mujer no con la pierna abierta y él me dice a mí me gusta y bueno ¿viste? ¿qué crees? yo te aconsejo de lo mejor porque no queda bien y hay posiciones de mujeres sobre todo que vienen del clásico que cuando van arriba no llevan las piernas como corresponde pero si vos le mostrás la coreografía esa a un maestro que sepa que sea un vanidoso y que crea que sepa porque cuando somos viejos somos muy mentirosos y creídos es la verdad entonces que sepa de verdad y le diga no mirá esta posición si vos quebras la pierna queda más tango que llevarla derecho así que es clásico te va a quedar mejor y no lo tiene tendrán miedo porque que le aprendan las coreografías pero es una estupidez yo para mí un bailarín de espectáculos cada cinco meses tiene si arma una coreografía se la tiene que ver alguien que sepa de tango de cosas de tango porque no es fácil tener la vida de hoy sin haber sufrido yo creo que también a veces uno tiene que sufrir un poco para sentir las cosas como que el que tiene una vida muy fácil muy tranquila decís que baila distinto al que tiene problemas o al que tuvo problemas el hombre baila como es el hombre baila como es si el hombre es 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 este albañil o constructor no termina su casa siempre hay una pared sin revocar no termina los pasos le enseñás el paso y lo va no lo va a terminar lo va a agarrar para otro lado si el hombre baila cruzado en la pista cruzado así es fanfarrón quiere que lo miren si el hombre baila con la mano esta para adentro es agarrado no te da un mango de propina ni loco cuando ponen la mano así para adentro el hombre baila como es en Estados Unidos en un estado allá en Austin me pusieron me hicieron unos carteles que decían el hombre baila como es Nieto pero es así es muy bueno y yo creo sí yo creo que canta también como es vos sabés que es cierto porque estaban Nieto dábamos una clase en Dala creo que era en Chicago en Chicago y Nieto le dice dígame usted es albañil sí Nieto pero cómo sabe usted que yo soy albañil no le dice Nieto por algunas cosas no le quiso decir que era porque lo hacía los pasos mal sí viste que el albañil no termina su casa nunca siempre hay una pared para revocar no termina los pasos y los que bailan cruzado así como mirando al público es para que es 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 sí para que lo lo miren lo aplauden y si baila cerrado así es porque no da propina qué bárbaro el hombre baila esto es buenísimo lo que lo que decís es el esto esto del abrazo es va a quedar en la historia bueno chicos estamos llegando al final estos minutos que quedan los son totalmente libres para para mandar los mensajes que ustedes quieran saludos bueno gracias bueno gracias a vos por esta por esta atención que tuviste para con nosotros gracias a toda esta gente que está mirando esto que me perdone si si me zarpo en alguna cosa de vanidad pero es la verdad generalmente no 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 miento hemos tenido una satisfacción enorme con la gente en el mundo las cosas que nos han dicho y las grabáramos sería espectacular porque hemos 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 dado alegría hemos dado hemos casado muchísima gente Madre Plata hemos casado muchas parejas en nuestras clases y y hoy lo recuerdan y siempre el alumno que toma clase de principiante te recuerda toda la vida le agradecemos a la gente que llamaron muy contenta nos hicieron emocionar estamos muy agradecidos se lo merecen se lo merecen porque son genios arriba del escenario en la pista de baile y en donde sea en la calle en su casa gracias a vos querido bueno tratamos tratamos con respeto todo hemos tenido suerte también por nuestra forma de ser por no fumar porque en Norteamérica que yo creía que fumaba todo el mundo han tenido en las milongas mucho problema han perdido milongas los organizadores porque la gente fumaba no te quieren tener en la casa si vos fumás en fin y eso eso no fumar ninguno de los dos y tener siempre con respeto llegar a la hora estar bien vestido llegar a la hora sobre todo en las clases siempre estar 10 minutos 15 antes eso no ha dado mucha satisfacción en el mundo que importante la conducta ser gente respetuosa es fundamental bueno la verdad que estoy yo agradecido y bueno esta entrevista va a quedar grabada la van a poder compartir para que la gente los vea los escuche y les recomiendo a todos los que están mirando la nota que hizo el diario Clarín perdón el diario La Nación en el año 2018 es una nota muy muy linda con datos detalles muy muy linda nota se las recomiendo a todos les mando un abrazo un beso los quiero un besito a tu compañera saludo a tu compañera y a tu papá gracias muchas gracias gracias y hasta la próxima gracias un besito gracias a todos por participar gracias gracias por todo Lucas gracias a ustedes bueno ahí él va ya la transmisión ahí terminó sí listo lo apagó mira vos está bien está bien ya terminó la transmisión no te decía que te voy a mandar el saludo de Sebastián para que lo tengas sí mandamelo mandamelo me emocionó Sebastián me emocionó mucho me emocionó Sebastián querido te lo reenvío para que lo tengas bueno querido bueno sí me emocionó Sebastián muy linda bueno todo todo lo saludo todo saludo gracias a todos sí una barbaridad gracias a ustedes por la buena onda gracias querido besito que estén bien chau mi amor chau